La música está por encima de la filosofía, del mundo que siento en este momento. Y seré toda la vida, mi vida, por amor, por feliz, por amor, por amor, por amor. A la persona que se le otorgará este reconocimiento es puertoplanteño. Donde quiera que llegue, lleva el orgullo de ser nacido en esta tierra. Ciertamente Puerto Plata le agradece y toda la República Dominicana ese aporte musical que ha hecho. Y en vida es bueno reconocer esta trayectoria. Vamos a dejar que Marilena Grateroz, quien es la directora ejecutiva del Festival de Jazz, tome la palabra para que comparta con nosotros esta emotiva parte de la noche. Buenas noches. Para nosotros es un inmenso placer, Maestro Solano. A mí me encantaría que usted estuviera por aquí. Primero, Cebollac se enorgullece de tener por primera vez como un invitado especial al Maestro Rafael Solano, quien es para nosotros uno de los íconos, un ser humano increíble, cuyo principal, vamos a decir, virtud es su humildad. Es una persona que ha puesto en alto el nombre de República Dominicana y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que sea puertoplata. Por eso, por el invaluable aporte a la música, a la cultura dominicana, al pueblo de Puerto Plata, a la República Dominicana y al mundo, Cedullac reconoce al Maestro Rafael Solano, músico, compositor, intérprete, por su valiosa entrega creadora a la difusión y permanencia de los diferentes géneros populares de la música dominicana, considerados patrimonio universal. Doña Tati está muy emocionada, ella no quiere hablar porque... Pero las emociones y el amor está aquí, así que un fuerte aplauso para don Rafael Solano. ¡Gracias! Gracias por lo que siento en este momento. Y seré toda la vida, mientras viva, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me imagino que eso no fue el preparado, ¿verdad? Que se concluya. Doble emoción. Decía que gran parte de la emoción que siento y el júbilo que al recibir este homenaje, que me siento tan orgulloso, desde hace dos días que vengo diciendo, ¿sabrá el mundo que esto se está celebrando en República Dominicana? ¡Sí! ¡Qué bueno! Bueno, esto es un gran acontecimiento. Usted sabe que la música es el poder que tiene la música, que borra todo lo que puede estar pasando en nuestro país en este momento. Que no hay que mencionarlo, porque la música es el lenguaje universal. No solamente como nos dicen cuando estudiamos música, que es el arte de los sonidos. Es el idioma del corazón y del sentimiento que se comunica con los humanos, que guardamos todas esas cosas lindísimas en nuestra profundidad, que solamente los músicos y la música pueden expresar. Beethoven le dijo a Cristo una vez, la música está por encima de la filosofía y el poeta lo asintió. Señores, el poder de la música es nuestra meta en este momento, para llevar a nuestro país a la más alta distinción y la más alta comportamiento de toda nuestra sociedad. Así es que yo los exhorto a siempre mantener que esto no se quede solamente aquí en Puerto Plata, en Sosuma, en Cabaretta, sino que siempre, en cada día, llevemos el estandarte de la música, que es lo único que une a los corazones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.